¿Y ustedes van a estar como alcanza pelotas ahí, Francisco, o van a estar en la tribuna, en la platea? No, no, vamos a estar en la tribuna, ahora los alcanza pelotas son séptima, octava y novena. Ah, por una división te faltó para estar... El año pasado igual estuve alcanza pelotas. Bueno, contame lo que todos quieren saber, ¿no? Obviamente se están enterando de que Francisco, bueno, lo ha conocido a Maradona, está en gimnasia. O sea, ¿quieres saber todo el mundo cómo fue ese momento? Contanos. En martes termino de entrenar, voy ahí donde entreno a la primera, estoy de afuera y viene en seguridad y nos saca, ¿no? Y bueno, los jugadores estaban haciendo gimnasia en el campus y bajan al vestuario, ¿no? Y después, bueno, no sé, estuvieron hablando, supongo. Y después los jugadores salen para la cancha de atrás y venía una camioneta para acá con vidrios polarizados. Y bueno, estábamos esperando, así nunca imaginamos que esta camioneta iba a venir. Y éramos cinco o seis chicos los que íbamos ahí y viene ahí y dice, baja así la ventanilla y era él. Y dice, ¿ustedes se quieren sacar fotos conmigo o nos vamos a sacar fotos? Y ahí se bajó, empezó a saludar. Bueno, no sabía qué decir, qué hablar o qué. Tenía un nudo de la garganta que no sabía qué hacer, la verdad. Bueno, posterior a ese paso, ese momento lindo de que Diego, imagínate que Diego te diga eso. ¿Cómo que no? Lo que más quisieran los chicos es sacarse fotos con él. Se baja. Obvio, sí. Se baja. Y Fran, hubo una frase que dijo sobre los sanjuaninos, ¿no? Sí, sí. Y cuando te dice así, te palmea así como diciendo, bueno, entendiendo cómo son los sanjuaninos para jugar al fútbol, ¿no? Sí, sí. Y de ahí, bueno, de ahí venía el trabajo más, no sé si más difícil, pero entre todos los que habían ahí, tratar de llevarse una selfie. Era el objetivo ahí, ¿no? Sí, obvio, no sabía qué decirle, cómo pedirle la foto, nada, hasta que, bueno, un chico se animó y, bueno, ahí le dije, Diego, ¿cómo podemos sacar una foto? Sí, sí, y bueno, y ahí nos sacamos y, bueno, empezó a ver, empezó a venir bastante gente y, bueno, lo suben a la camioneta y se fue al entrenamiento. Y me imagino en ese momento que sacaste la selfie y decías vos, bueno, que salga perfecta, que no me tiré la mano, que no se salga a la cámara. Bueno, aparte, quería sacar la foto y si no se me metía uno adelante para salir, se me metía atrás y digo, no, 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 le salió uno y salió otro al lado. Y lo agarré así y me le puse y la saqué. Salió clarita, ¿no, Marita? Perfecta. Se ve perfecta la foto. Bueno, ¿qué sensación es tenerlo al mejor jugador de todos los tiempos al lado? O sea, ¿qué te genera por dentro como futbolista? Tener lo que te diga, las palabras que te dijo. ¿Qué sensaciones tenías en ese momento? Son sensaciones muy grandes, ¿no? Motivaciones, digamos, para el día a día, tenerlo. Ahora, yo acá tengo una motivación más, es que estés acá, ¿no? Tenerlo, saber que todos los tiempos van a entrenar, tenemos a Maradona dirigiendo la primera. Bueno, esa foto... Por pensar que hace un mes, no, nada, un mes, una semana atrás, no sé, sabía quién iba a ser el técnico, que había dicho que no, que no, que no pedía y por su salud y a los dos días confirmó que iba a ser el técnico. Y me imagino esa foto, ahora, perfil de teléfono, perfil de Facebook, por todos lados, recorrido San Juan. Sí, por todos lados, sí, seguro. Bueno, ¿y qué te han dicho tus padres, bueno, sobre este momento? Imagino, debes estar orgullosos de vos. Sí, sí, que disfrute, que, como dices, que son cosas que, o sea, que voy a ir cosechando y que, bueno, que van a quedar siempre en el recuerdo. Me imagino, Fran, bueno, hincha de Boca o simpatizante de Boca, uno entiende, obviamente, que estás en gimnasia, defendés los colores de gimnasia, pero sos hincha de Boca, lo que significa Diego. Obviamente uno imagina que en algún momento uno tiene el sueño de llegar a tener una carrera como el Diego, más allá de que, obviamente, el Diego es único, pero uno tiene ese sueño de ser como el Diego, ¿no? Como futbolista cuando estás más allá, cerca de él, sobre todas las cosas. Sí, 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 obvio, seguro. Bueno, Fran, contanos un poquito, vos saliste del Club Hilo, allá en la Calíbar y... Sí, Calíbar y Col. Y Col. Contame un poquito tus inicios, porque tuviste inicios, quizás, de inferiores, en un club, quizás no muy conocido de San Juan, pero que te hizo llevar a Marquesado, bueno, después los Juegos Evita, y de ahí pegaste el salto a gimnasia. Sí, bueno, a los tres años empecé en Peñarón, el Catita. Ah, en el Catita, sí. Pero después, sí, de San Parado, después estuve en Villa Obrera, y después mi papá fue Marcelo Antivero, no sé si lo ubicás. Sí, al Marcelo Antivero, sí, del ex técnico también jugó en la Villa, sí. Claro. Hablaron entre los dos, hicieron la comisión directiva del Club Hilo. O sea, se llamaba Viejo Lobo, digamos, en el 2011, por ahí, 2011, si bien recuerdo, creo que fue por ahí. Y bueno, y empezaron a armar, a hacer los papeles de la personalidad jurídica y todas esas cosas, hasta que en el 2012 se convirtió en un club, Club Social y Deportivo Vilo, y bueno, de ahí jugué hasta 2017, que Marcelo estaba en Marquesado, no sé si te acordás. Sí, en el 2012 se tuvo Marquesado, y bueno, y ahí empezó a llevar chicos a cuarta y todo eso, y ahí, bueno, jugué en cuarta en Marquesado, y bueno, y después me vine para acá. Bueno, ¿y cómo fue lo de los juegos de Evita? ¿El luto era técnico de ustedes? ¿En qué es la selección San Juanina? No, en el departamento de Ullón. Yo jugaba para el departamento de Ullón. Ah, el departamento de Ullón, bien. Y fuiste a jugar los Evitas, y ahí fue el que te vieron la gente de gimnasia. Claro, sí, a Mar del Plata fui a jugar. Ajá, bueno, ¿cómo fue ese momento que te dieron la noticia, después cuando te confirmaron, cuando estabas en tu casa, contanos eso, podría ser una alegría enorme recibir ese llamado confirmando que ibas a quedar en el club? Sí, porque, bueno, cuando vamos para allá, a Mar del Plata, mi papá me había hablado y me dijo que seguro iba a haber gente viendo, de todos los clubes, que tenía que jugar tranquilo y que hiciera las cosas que yo sabía hacer, sin presión de nada, ni nada de eso. Y bueno, cuando jugamos el segundo partido, había gente de gimnasia afuera, y yo en ese momento jugaba de cinco, me hacía jugar cinco, ¿no? Y bueno, terminé el partido y hablaron con Luto, que habían seleccionado cuatro chicos, cinco chicos del equipo nuestro, y bueno, y ahí hablaron que seguramente íbamos a venir a prueba, eso fue en octubre, que íbamos a venir a prueba en noviembre, tres días. Y bueno, a la semana llamaron, que el 5 de noviembre teníamos que hacer prueba acá en gimnasia, del 5, el 6, el 7, no, del 6, el 7 y el 8. Bueno, y cuando hiciste las pruebas, después te dijeron que te iban a avisar si quedabas o no ahí. Claro, hice la prueba y me iban a avisar si quedaban con los burros de la garganta, perdón la palabra. Sí, sí, me imagino. Pero estaba diciendo, querés o no, pensando dos semanas así, hasta que el 30 de noviembre, cuando volví a la escuela, estaba en un trámite casi y mi mamá lloraba. Y le pregunto, ¿qué pasó? Me dice, llamaron de gimnasio que se tenés que ir el 30 de enero, que el 20 de enero tenés que estar allí, el 7 de pretemporada. Casi te caes desmayado ahí, ¿no? Sí, no sabía qué hacer, ni llorar o reírme, no sabía qué hacer. Y después para contarle a cada uno de mis amigos eso, me costaba mucho, porque sabía que tenías que dejar muchas cosas al lado y, bueno, y varias cosas más. Bueno, esperemos que pueda tener suerte, Francisco, y que puedas poder tener una carrera exitosa. Estás en pleno camino, estás con mucho talento, es un zurdo, Marita, habilidoso, enganche. Ojalá que puedas llegar a primera y puedas tener una carrera exitosa. Y que, bueno, que esto de Diego creo que también tiene un plus especial, ¿no? Tenerlo ahí porque creo que genera una motivación distinta y especial a los chicos que vienen desde abajo. Así que, Francisco, seguro. Te felicitamos, Francisco, te agradecemos la comunicación y esperemos que pueda tener una carrera, como decíamos, exitosa. Y, bueno, que el domingo puedas disfrutar, ¿no? Este debut del Diego. Bueno, dale, muchísimas gracias. Y, bueno, dejame mandar un saludo ahí a mis abuelos, a mi papá, a mi mamá Adriana, a mi papá Dante, a mi hermano Michi, a mi hermano Lisandro y, bueno, a todos mis amigos allá de San Juan. Bueno, bueno, Francisco, felicitaciones nuevamente y, bueno, que tengas una linda carrera ahí en gimnasia. Bueno, dale, muchísimas gracias. Bien. Bueno, Marita, ahí pasó Francisco, bueno, nuestro sanjuarino que está en gimnasia ha podido conocer a Diego. ¿Cuántos años tiene Francisco? 16. Ah, es muy pequeño. ¿Está solo allá en San Juan? Sí, está solo, está viviendo en la pensión del club. Al principio, bueno, contaba fuera de micrófono que le extrañaba un poco, lógico, ¿no? No, obvio. Pero después se fue acostumbrando con otros chicos.